Música Soy médico hace 21 años ya en ejercicio. Bueno, mi conocimiento lo heredo de mis padres, de mi abuelo, de mi padre. O sea, la cadena que siempre se ha mantenido como en la transmisión de los conocimientos ancestrales. La medicina tradicional indígena, digamos lo que es lo primordial son las plantas medicinales. Hemos avanzado ahora a los productos naturales que son fluidos, líquidos, otra formación de líquidos, de plantas medicinales a líquidos. Nosotros la enfermedad es un desequilibrio entre lo espiritual y lo corporal. Fuimos víctimas del conflicto porque crearon inestabilidad en todos los espacios. Lo que se quiere colectivamente es que si se reincorpora gente que haya sido parte activa de un grupo armado o al margen de la ley, pues no le podemos cerrar las puertas porque son hermanos. Y pues es decirle bienvenido, no vamos a hablar del conflicto, de lo que ya pasó, sino venga, ¿qué vamos a hacer para mejorar la sociedad? Y pues obviamente que nosotros como médicos debemos equilibrar esas energías, esos ánimos, todo eso para que realmente sea un perdón real, un perdón que se sienta desde el corazón. El perdón va primero para la reconciliación.